Contigo yo no quiero coro, contigo yo no quiero coro, contigo yo no quiero nada, te solte, porque tu te pones bruta, tu te pasa de desafin, tu te pasa de desafin. Esco. No, 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 no. No, no, no. Si no. No seas tinta o más caliente en la mano como si fuera una minta en su conocimiento canciones sabes que no te miento como los del batallón vergüenza del movimiento no te puede ser más real eso es así porque en verdad no se puede ser más real de ahí para fiar estos niveles alguien hacer de nuevo me cojono cuando dicen que 10-11 10-11 10-11 뉴스 1